Buenas tardes nuevamente por este canal Nuestra clase de hoy va dirigida a nuestros estudiantes de la Unión Educativa de John Smith De tercero, cuarto y quinto grado Hoy vamos a hacer operaciones con segmentos Vamos a aprender a operar con segmentos En este caso tenemos nuestro primer ejercicio Tenemos si PQ es igual a 8, QR es igual a 7, RS es igual a 10 Haya PS Ok, muy bien ¿Quién nos manda a hallar? PS nos manda a hallar ¿Cuánto vale este segmento? ¿Cuánto vale este segmento? De aquí Acá ¿Ok? Esto es lo que nos están pidiendo Hallar el segmento PS Ok Pero sabemos que tenemos nuestros datos Tenemos nuestros datos, ¿sí? Tenemos que FQ Vale 8 QR Vale 7 Y RS vale 10 Muy bien Está sumamente directo Está sencillo Es una simple suma De todos los segmentos De todos los segmentos ¿Ok? Entonces ¿Qué colocamos? Vamos a sumar PQ Más QR Más RS Nos va a dar El valor del segmento Que estamos buscando En este caso En este caso Tenemos que PQ es 8 Más QR 7 Más 10 Para una suma total De 25 25 Entonces Entonces Todo Este segmento PS Vale 25 Sumamente Sencillo el ejercicio ¿Ok? Repasamos PQ vale 8 RS 7 RS 10 Para un total De una sumatoria Que nos da 25 Muy bien Vamos con un segundo Ejercicio Borramos acá Nuestro segundo ejercicio Y Nos piden Del gráfico Haya M M Ok Hacemos Nuestro gráfico ¿Si? Hacemos nuestro gráfico Y vamos a hallar M Costumbre Recuerden que Todos esos ejercicios Están en su libro De Actividades ¿Ok? Están todos en su libro Tenemos el punto A M Y N Sabemos que AM Tiene un valor De 18 ¿Ok? ¿Qué nos piden hallar En este caso? Piden hallar M N Pero sabemos que De aquí Al punto este Tenemos El total de 34 34 Muy sencillo Nos están pidiendo Solamente Este pedacito M N Pero conocemos El valor total De toda la recta Más Este pedacito ¿Si? Es una simple Resta Que nos indica Que AN Menos AM Nos va a dar El segmento M N Muy bien ¿Cuánto vale Todo el segmento? 34 Menos 18 ¿Cuánto es eso? 34 14 Menos 18 Eso es 16 Entonces Este segmento Tiene el valor De 16 Fíjense De lo Sencillo Que es el ejercicio Vamos con Otro ejemplo ¿Si? Otro ejemplo Igual Haya Haya M N Del siguiente Gráfico ¿Ok? En este caso Tenemos el siguiente Gráfico Tenemos el siguiente Gráfico ¿Ok? Tenemos que Punto A En este caso Punto M En este caso Y Punto N ¿Qué vamos a hallar? Vamos a hallar M N Como lo indica Acá Pero sabemos Que de A A este segmento Eso tiene Un valor De 10 ¿Ok? Piden acá Y sabemos Que el segmento Desde A Hasta N Tiene Tiene Un valor De 22 Ok Igualmente ¿Cómo encontramos El segmento Que nos están pidiendo? Con una Simple Resta Sería A N Menos A M Es igual a El segmento Que nos están Pidiendo ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale El segmento Completo? 22 ¿Menos cuánto? Menos 10 Ahora El segmento Que nos están pidiendo Es una simple Resta Eso mide 12 Entonces El valor De este segmento Este pedacito Que nos están pidiendo Vale 12 ¿Ok? Repasamos ¿Cómo encontramos Lo que nos están pidiendo Que es MN En este sentido MN No lo sabemos Pero sabemos Que todo el segmento Toda la recta Como ustedes pueden observar acá Mide 22 ¿Si? Y este pedacito De A a M Mide 10 Una simple Resta Entonces ¿Qué le falta A 22 Para llegar A MN? Es una simple recta ¿Ok? Eso nos da 12 Muy bien Vamos Con El ejercicio Número 4 Les recuerdo Que todos Están en su guía Todos Si En este sentido Si PQ Es igual A 5 ¿Ok? QR Es igual A 8 Y RS Es igual A 10 Hallar O A 11 A 14 A 15 A 14 A 20 A 15 A 15 Gracias.